Amistad colombiana La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Ok, si, todo listo ya Señoras y señores vamos a grabar el compacto de la noche Nuestra segunda participación aquí en el Salón Tumbaos Colombia, Colombia Hace 20 mil años Hace 20 mil años Antes de la conquista europea Predominó una cultura Que acostumbraba a celebrar sus fiestas de carácter ritual A favor de sus dioses Llamada Quimpaya Pero ahora ha llegado una nueva era Nueva era José Rodríguez, José Rodríguez, José Rodríguez Amistad colombiana La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Señor Jesucristo Protégeme Señor, protege a todos mis hermanos sonideros en cualquier parte que se encuentren Gracias te dan a Señor Amén La máquina del sabor Composible Composible Populistas, señores y señores, hoy Composible Sonido Ogromix Desde la ciudad de Puebla Sonido Séptimo Cielo La presencia Del sonido en la leyenda Y esta noche la voz quiere saber y le saluda José Rodríguez Bueno pues señores y señores vamos adelante porque ya el tema se nos viene achicando Y por supuesto queremos que usted baile, que usted disfrute Así que bueno pues vamos a saludar a mi compadre Zumbador Poblano De Andrés Poblano que ya nos acompaña por supuesto También estamos para saludar a Producciones Víctor Pérez que ya nos acompaña por supuesto Y por supuesto también queremos saludar a mi compadre Hugo Producciones allá en Bonilla Por supuesto queremos saludar a Publicidad de La Vaca allá en Coyolita de la Villa Bueno también queremos hacer agradecimiento a Sonido Antillana Por supuesto que nos hizo pues la invitación y por supuesto estamos cambiando aquí con todos y cada uno de ustedes Señores vamos a grabar el compacto de la noche y vamos a hacerlo de la siguiente manera Para que usted empiece a bailar la música José Rodríguez Esta noche Ritmo Pagosar Vamos a empezar a grabar el compacto se llama La Cumbia de los Cotitos Ritmo 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 ¡Vamos a bailar, dicen! Una rosa, un capullo Calle 3 es un orgullo De ese gato El Osborn De ese chaparro, el póker Ese rabbit El choce Ese rigue Y todos los que faltaron 100% raza loca ¡Surpresa! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche para Don Ramirito! ¡El popi chulo! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Vamos a bailar! De rosa en rosa Encontraré a la mujer más hermosa Para Karen de parte del Osborn Y todas las 13 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Y dicen! Uno, dos y tres Nosotros decimos tres, dos y uno Como la calle 13 Ninguno Ese Osborn, Polk y Chaparro, Póker El Chos Memo Ese gato Randy Ese águila Macarenas Y la sur 13 ¡Ajá! ¡Ajá! Vamos a bailar cumbia Vamos a bailar cumbia Vamos a bailar Es el ritmo de mi adoración ¡Y dicen! Esto se llama la cumbia de los cotitos ¡Ajá! El grupo llevaba tres canciones Todos los caballitos dorados Que me quemaba por bailar ¡Bien! 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 Este hombre sí me va a sacar Próximo domingo 28 Sonido de las razas Con cinco del valle Sonido de Mr. Frío Sonido de Ario de Cuyula Pero no Y sonido de Arcángel Los modales son su forma de bailar Próximo domingo 28 ¡Bien! 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 Vamos a bailar cumbia ¡Bien! Vamos a bailar cumbia Somos de Cuyula No nos lo digamos Niños bros Hijos de Zeus Bajos de la 16 Raza loca Tiramos ¡Ajá! 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 Para la maldita princes Y la chicana de parte de Los hijos de Zeus Adentamente Cuy Raza loca Siempre con quien Vamos a bailar Listo Somos bajos Somos humildes Somos hijos de Zeus Popo por bailar No se les olvide Que a un hombre Inicia Todos los hijos de Zeus Nos acompaña Entonces me di cuenta Dices como el Popo Y la mujer dormida La virgen de Guadalupe Por todo el mundo Hombre, hombre Está reconocida Mal El bautizo a la Habana más chida Niños bros De por vida Raza locuta ¿A un hombre? Ese Sasuke Ay, que hombre Hombre Ese Capri Es Spilly Es Spilly Es Spilly Ajá 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 Entre tumbas Entre tumbas y el dialeto Cuando llegan los bajos del 16 Todos se quedan quietos Para el gringa Oso Rocky El hueso, ese tucán, ese masa, cholo, chita, chore El junior, la chaki, la chaki, ese barrio, flaca, calzón El gol, y todos los niños brancos, 100% raza, de corazón José Rodríguez Se va, se va, se va José Rodríguez Amistad colombiana Vamos a cambiar de ritmo y vamos a presentarles algo de la música bachatita Algo de la música con guitarras, por supuesto, para toda la gente que hoy nos viene acompañando Y qué mejor, vamos con un tema sabrosito, con un tema exclusivo de la música de José Rodríguez Que tenemos hoy para todos ustedes Así que, este tema se lo queremos dedicar especialmente a toda la gente de Huachocoapa Que, bueno, pues hoy nos viene acompañando, por supuesto, en especial para Marisol Que se encontró ahí en su casita, no la dejaron venir Vamos a bailar el siguiente tema sabroso, al ritmo de la música de las guitarras Vamos a sacar a la guiña más hermosa del toquín y la ponemos al centro de la pista Esto se llama Dime Cómo Te Olvido Oh, 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 oh Yaaah, no, no, no